Bueno y lamentablemente una noticia que concernó al mundo del espectáculo y a la misma sociedad mexicana fue la muerte de dos actores en las playas de Mahahual. Ellos formaban parte de la producción que Osvaldo Benavides está dirigiendo en su película Noche de Bodas. Tomaban un día de descanso, un día libre, ellos fueron pues a buscar relajarse y desgraciadamente se encontraron con la muerte. Bueno y ante este suceso, Osvaldo Benavides y Ludvika Paleta fueron señalados como si ellos hubieran sido los que perdieron la vida, cosa que no resultó, pero sí fueron catalogados como personas muy frías al no manifestar su punto de vista o no externar las condolencias hacia los familiares de estas víctimas. Sin embargo, Osvaldo Benavides colgó en su red social un video donde él explica que a pesar de que el suceso no sucedió durante la filmación de su película, eso no quiere decir que él no haya estado pendiente de los familiares o que haya estado ahí paso a paso con cada uno de ellos. Y bueno, él ha mostrado el apoyo a las familias y si no ha hecho ninguna declaración o no ha dado nada a conocer es precisamente porque él acudió personalmente a dar las condolencias y está respetando este momento de dolor. Al igual que lo hicieron los compañeros de Luis y Marco, estos dos actores que perdieron la vida. Y bueno, el ocaso o más bien el final del rodaje de Noche de Bodas tuvo a bien darle honor a la vida de estos dos actores, Luis y Marco, ellos que desde un inicio abrazaron este proyecto y adoptaron a toda esta familia de actores. Y lo que comenzó como un amor de novela tal parece que está tomando otro rumbo. Y es que desde que Ferca y Cristian Estrada se conocieron en el reality show Guerreros 2020 no se separaron a tal grado que hasta un chilipayate tuvieron. Bueno, ahora los rumores sobre una separación entre estos dos ya cesaron. De la boca de la propia Ferca nos enteramos que esto era una realidad. Y es que estos dos ya tenían compromiso, anillo, vaya, ya estaban en planes de la boda. Pues, ¿qué fue lo que les pasó? Según una revista de chismes, o sea, cosa que a nosotros no nos concierne, dicen que Cristian Estrada descubrió los verdaderos gustos de su mujer, o sea, que batea pa'l otro lado. Cosa que puso a reír a Ferca porque dijo que, pues, la gente por dinero inventa muchas cosas, ¿verdad? Y es que durante su presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy, en la edición Campeón de Campeones, Bueno, a Ferca se le cuestionó sobre qué opinaba Cristian acerca de las coreografías que estaba realizando junto a Jorge Loza. Pues, que si no le causaban por ahí algún celillo. A lo que Ferca dijo que ella y Cristian ya no estaban juntos, que es una decisión que tomaron en pareja y no dio más explicaciones. Lo que no sabemos es que si en verdad se separaron, ya se separaron, o hay posibilidad de reconciliación. Bueno, ya veremos. Y terminamos el recuento de chismes con la nota de Mivero Castro. Y es que después de su aparición en la Casa de Papel, ella se hizo de un fandom de jóvenes que hoy le están sacando las canas verdes. Va usted a ver por qué. Resulta que fue acusada de mantener conversaciones de índole sexual con un grupo de jovencitas vía Zoom y WhatsApp. Bueno, la que la está acusando de todo esto es una chica llamada Tiara, que supuestamente, bueno, es la líder de este grupo. Y Mivero ha dicho, pues, que a ella le sorprende todo esto, porque resulta que los padres estaban enterados que ella estaba teniendo ciertas pláticas con las chicas mismas, que ellas le solicitaban, pero en ningún momento estaban hablando, pues, de contenido sexual. Lo que era cierto es que a veces a las chicas, pues, les gustaba que Vero les hablara en doble sentido, algo, pues, que ella, la verdad, no se sentía muy cómoda. Además, los padres participaban también de este grupo, porque incluso fue una madre de familia a dejarle un peluche que las mismas chicas le regalaron. Bueno, Mivero está más que segura que hay una mano negra detrás de todo esto, que quiere manchar su reputación, que quiere, pues, dejar algo por ahí. Y bueno, Mivero está más que segura que hay una mano negra por ahí moviendo las cosas. Alguien, pues, que quiere dañar su carrera y manchar su reputación. Lo que sí es cierto es que agradece a los padres de familia y a las chicas que han salido a defenderla diciendo que, pues, todo esto es una mentira. Y, pues, Mivero lamenta la decisión y todo esto que está haciendo Tiara en contra de ella. Y bueno, dígame usted qué opina, mi gente. ¿Usted sí cree que la Vero haría algo así? La verdad es que son muchos años de carrera como para tirarlos a la basura. O dígame usted qué opina. La verdad yo no creo, pero bueno, vamos a conocer su opinión. ¡Suscríbete al canal!